Profesor Juan Pablo Sánchez, cuéntenos por favor, ¿cómo fue su proceso? Bien, aquí con Johan y Andrés les estoy explicando los tres patrones musicales que se deben tocar en la conga. A ver, ¿cómo fue? Primero, y eso, les expliqué este de cumbia. Y para solo vallenato, vallenato, este. Y para porro y salsa, para porro salsa es este. Y hay un detalle, para vallenato, para esos dos géneros, vallenato y salsa porro, para el abierto se toca. Salsa porro doble y vallenato uno solo. Vamos a estar acá en modo el de vallenato. Y para porro salsa. El piano. Doble, doble el abierto. Ahí voy con ellos y les estoy explicando esos tres géneros. Ahí van bien, pero les falta un poquito hacer el quimado. Muy bien. ¿Cómo se sintieron chicos? ¿Cómo se sintieron? ¿Sí? ¿Aprendieron algo? ¿Qué tal su profesor? ¿Sí? ¿Quieren tocar algo? A ver, delele, delele. A ver. A ver, toque. Bueno, pasamos, cambiamos. A ver. A ver. Un aplauso para este grupo. Juan Pablo, muy bien. Profesor Leonardo Juillos. A ver, ¿cómo fue su proceso? Yo llevo dos años aquí en el grupo Sin Límite. Empecé desde Compensar. Y me desarrollé ya. Y les vengo a explicar el patrón de la cumbia para todos los tres. Es este, miren. Empezamos con la mano izquierda. Haciendo el abierto. Es esta. Ese es el patrón de la cumbia. Y el patrón del perro es distinto. Miren. Un, dos, tres, cuatro. Miren. Un, dos, tres. Ese es el patrón. El patrón del perro. Y el patrón de la huaracha. Es más rápido. Miren. Ese es el patrón de la huaracha. Y el patrón del caballo. Ese es ese. Se golpea dos. Haciendo el quemado. El patrón del caballo, miren. Ese es el patrón del caballo. Muy bien. Y ya, y ya. Y ya cuando uno ha aprendido, cuando uno ha avanzado, ya nos enseña cómo tocar bien la conga. Con el UTTPE. Se les voy a explicar, miren. U, B, E, P. U, B, A, A. Y hacerlo más rápido. Los BTP, miren. U, B, T, P, U, P. U, B, T, P, U, P, A, A. U, B, T, P, U, P, A, A. Bueno, muy bien. Ahí vamos bien. Intentados. Intentados. Chicos, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron con su profesor? Bien. ¿Cómo se sintió, Daniel? Estoy muy bien. ¿Sí? ¿Aprendieron? ¿Cómo se sintió? ¿Sí? Sí. Espera, espera. Elman, ¿cómo se sintió? ¿Cómo se sintió? ¿Bien? ¿Sí? ¿Se sintió bien? ¿Sí? Ah, bueno. Vale. Le voy a explicar cómo se toca el UTTPE. Miren. No. Es así. U, B, U, B, U, B. Miren. U, B, B. U, B, B, B. U, B, U, B, U, B, A, A. Muy bien. Ahora, déle la oportunidad para que ellos toquen. Tóquelo. A ver. Tóquelo. Colóquese bien. Tóquelo, que quieras. A ver. Rapidito, a ver. Tóquelo. Tome la conga bien. No. ¿Está bien, Leonardo? ¿Está bien sentado este muchacho? No. Bueno, ayúdenle. Tóquelo. Siéntese desde el lado. Eso. Eso, eso, eso. Bueno, desde el lado. Así, desde el lado. Y toque la conga bien. Sí. Y toque el patrón de la conga, miren. A ver. Pero siéntese bien con la conga. Tómela bien. Inclínenla bien. A ver. Rápido, 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 rápido. Bueno, déjate. Tres, dos, tres, dos, tres. Tres, dos, tres. Ok, déjelo que el toque. Déjelo, déjelo. Déjelo, Leonardo, déjelo. Déjelo. Le estoy enseñando el patrón de la conga. Muy bien. Pase, pase, Daniel. Listo. A ver. Inclínenle la conga bien. Bueno, muy bien. Pase, Helman. Ayúdenle. Eso. Un aplauso para este grupo. Estamos con la profesora Marta Piracoca. Por favor, explíquenos qué hizo, cómo fue su proceso. Bueno, el proceso es que ellos se integren. Así es, no, voy a ver. Y, el maracón. Para. La mano derecha. Ese es el güiro, ¿no? Güiro para. Y, este. ¿Cómo se llama? La media luna. Bandereta, ¿no? Bandereta. Bandereta. Para. Ajá. Para. Ok. Bueno. Chicos, ¿cómo se sintieron? Bien. ¿Cómo se sintió, Mari? Bien. Bien. ¿Sí? Excelente. ¿Sí? Pablo. Sí. ¿Cómo se sintió? Bien, bien. ¿Aprendió algo? Sí. Oscar Melo, ¿cómo se sintió? Me gustó explorar cuatro instrumentos. Andrés. Me gusta tocar los instrumentos. El maracón. El guache. El acordeón. Bueno. Chicos, ¿creen que aprendieron algo? Su profesora les explicó. ¿Sí? A ver, hagan una muestra, Mari. Uno por uno. Muy bien. ¿Pablo? Muy bien. Oscar Melo. Muy bien. A ver, Andrés. ¿Cómo se sintieron entonces? ¿Bien? Bien. Un aplauso para este grupo. Chicos, quiero felicitarles. Hoy hemos hecho un ejercicio distinto al que usualmente solemos trabajar. Hoy hemos hecho un ejercicio que consiste en darle a ustedes, a los líderes, el rol de instructor, de profesor, de guía, de monitor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay varias razones. El SENA forma para la vida y para el trabajo. Entonces, para la vida es casi que todo. ¿Sí? Y bueno, en la parte laboral, no descarte que más adelante, en un futuro muy lejano o lo que sea, tengan ustedes una oportunidad de trabajar como docentes, en este caso con la música. Porque aquí estamos en un ambiente de formación musical, integral. ¿Sí? Yo vi, por ejemplo, voy a Vanessa, que tiene unas grandes condiciones. O sea, tiene un perfil, a ella se le va a facilitar. Yo la veo a ella algún día como maestra, como profesora. ¿Sí? Parece que tiene vocación. Yo la veo a ella que tiene, que le gusta entregar lo que sabe transmitirlo. Entonces, les recuerdo una frase que dicen los africanos. Ellos dicen, ah, tú quieres aprender a tocar tambor. Bueno, ok, está bien. Yo te enseño a tocar tambor, pero con una condición. Tú tienes que enseñar a los demás. ¿Queda claro eso? Esta reflexión quiere decir que todos nosotros, ¿sí? Debemos algún día compartir el conocimiento con los demás. Yo no estoy hablando pues que gratis, que eso no, ya eso ya lo definen ustedes. Entonces, cuando ustedes entren a su etapa laboral, pues usted va a recibir su remuneración económica. O si no, si usted está de aficionado, comparta. Quiero decirles algo, aunque ustedes no lo crean. Los quienes trabajamos en la docencia, oígame bien, escúcheme. Aunque ustedes no lo crean, se lo voy a confesar. Aprendemos, aprendemos, así se lo digo. Yo aprendo todos los días, aunque ustedes no lo crean. Yo tengo experiencia como docente muchos años. Pero yo cada vez que hago una actividad, aprendo. Aunque ustedes no lo crean, yo aprendo del que menos creo. Se lo digo con toda humildad. Se lo digo con toda necesidad, crean. Yo tengo experiencia en la música, pero yo aprendo de ustedes también. ¿Qué tipo de aprendizaje? Muchas cosas. Muchas cosas. Pues se me ocurren actividades para variar. Y hoy lo que hemos hecho es un ejercicio de asignarle a los líderes, pues digamos a las personas que ya llevan un proceso más avanzado que nosotros, para que compartan el conocimiento con los que vienen de menos nivel. Entonces, los tengo que felicitar, porque les voy a dar un aplauso para ellos. Vamos a tener reflexión para decir, hey, ¿será que yo tengo vocación para esto? ¿Será que esta es mi fortaleza? ¿Será que yo sigo para maestro? Y ustedes dicen, el que es maestro, tiene una responsabilidad, un compromiso. Porque también tienen que prepararse, tienen que exigirse. Y decir, miércoles, ¿será que yo facilito el proceso de enseñanza-aprendizaje con de paz? ¿Será que yo sirvo para esto? Bueno, este es un ejercicio para que ustedes lo organizen y digan, esto es lo mío, esto no. ¿Sí? En todo caso, pues quiero felicitarnos. Y esta es una, ya finalmente para cerrar, una evidencia, tanto para el SENA como para la Fundación. Y lo vamos a socializar al mundo. Nos estamos convirtiendo, o ya somos una escuela de música. Estamos aquí en el Coliseo del Campín, en las mediaciones del Coliseo del Campín, en la ciudad de Bogotá. Hoy es septiembre del 27 del año 2017. Hemos hecho un ejercicio hoy diferente. Realmente, ustedes tienen que subir un rol de maestro. Pero el que es maestro es un ejemplo, es un paradigma. ¿Sí? Entonces, hay momentos de lúdica, de juego, pero también hay momentos de seriedad, de concentración. ¿Sí? Probablemente, yo qué sé, muchos chicos captaron la idea de, algunos les falta todavía pedagogía, orientación, pero, lo que yo vi hoy, es que, si pueden, ustedes, Vanessa, Leonardo, Marta, Yair, Yedito también, hoy habló, su hijo habló, tocó, y Manuel también lo hizo muy bien. Vi que los chicos se portaron bien, cada uno participó. Entonces, chicos, vamos a darnos un aplauso. Gracias. 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 Gracias.